Si estás perdiendo cabello o quieres simplemente fortalecerlo, lo estás dejando crecer para tenerlo largo, este tónico de cebolla, sin duda alguna, es el secreto mejor guardado para tener el cabello más fuerte y más largo. Y te ayudará muchísimo. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y te invito a que te suscribas en este momento a mi canal para que de esta forma tengas todos los videos y el contenido que se refiere a el cuidado del cabello, la salud del cabello y mantener el cabello en la cabeza. Así que suscríbete en este momento. Para este tónico capilar vas a necesitar una cebolla morada o una cebolla blanca. Cualquiera de las dos funciona perfectamente. Vas a partirla en rodajas y vas a ponerla a hervir en agua. Una vez que ya esté hirviendo el agua con la cebolla, vas a apagar el fuego y vas a dejarla enfriar por completo. Una vez que ya esté a temperatura ambiente, vas a meterla en un frasco con un atomizador o con un rociador y la vas a meter al refrigerador. Cuando salgas de bañarte, cuando aún los poros de tu cuero cabelludo se encuentran abiertos, vas a rociar este tónico capilar. Justo al salir de la regadera, ahí lo tienes casi casi afuera de tu baño. Vas a masajear después por tres minutos y lo dejarás reposar sobre tu cabello. No vas a aplicar ningún otro producto para que de esta forma se pueda absorber mucho mejor en tu cabello. O sea, no vas a aplicar ni aceites, ni ceras, ni productos para peinar, ni nada. Para que de esta forma lo absorba correctamente y pueda fortalecerlo, hacerlo crecer más o que incluso te crezca en aquellas zonas que estás empezando a perder el cabello. Este tónico se debe de mantener en el refrigerador y te puede durar un máximo de dos semanas. Lo mejor sería que en una semana te lo acabaras y lo estuvieras cambiando constantemente, o sea, haciendo otra vez lo mismo. Pero pues máximo dos semanas en el refrigerador es lo que te puede durar. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Es un video rápido, preciso, conciso sobre cómo puedes hacer tú un tónico capilar de cebolla que sin duda alguna, yo ya les hice el video del shampoo de la cebolla, pero el shampoo de cebolla lo utilizas en la regadera solamente por tres minutos y este tónico capilar lo llevas durante todo el día, si así lo quieres o si puedes utilizarlo solamente por las noches, ya que salgas de bañarte, para que de esta forma te des una consentida y ahí del masajito y todo eso. Entonces es un tónico capilar que va a durar por mucho más tiempo, a diferencia de el shampoo de cebolla, este lo llevas por más horas, por lo tanto puede absorberse mucho mejor en tu cuero cabelludo, en tu cabello y fortalecerlo más. Ya sabes muchachón que para más consejos y contenido me puedes seguir en mi Instagram y en mi TikTok, donde ahí siempre, siempre te estoy compartiendo consejos breves, sencillos, cortitos en mis Reels y en los videos de TikTok que sin duda alguna te van a funcionar. Y recuerda que si te estás dejando crecer el cabello, utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus publicaciones en Instagram o en TikTok, para que de esta forma yo pueda reaccionar a tus fotografías o videos en uno de mis próximos videos aquí en mi canal de YouTube de Reaccionando al Reto Muchachón. No olvides suscribirte porque este es el canal perfecto si quieres cuidar de tu cabello, si quieres mantener tu cabello, así que suscríbete en este momento. Y no olvides dar like a este video si te funcionó, si te gustó, y así vas a empezar a aplicar este tónico capilar. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál va a ser la función de este tónico capilar que vas a utilizar para fortalecer tu cabello, para hacerlo crecer más fuerte y más largo o porque estás perdiendo el cabello y quieres recuperarlo en las zonas que no tienes. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!